de nuevo bienvenidos a mi canal hoy les voy a preparar un delicioso caldo de pollo yo voy a ocupar dos pechugas de pollo que son aproximadamente dos libras de pollo ustedes pueden ocupar piernas muslos lo que sea de su preferencia para las verduras vamos a necesitar dos zanahorias yo las he cortado en rueditas y estoy ocupando también tres calabacitas que las he cortado así y también vamos a necesitar medio manojo de cilantro acá también tenemos dos tomates que los vamos a cortar en forma de cruz también estoy ocupando un chile serrano que también lo voy a cortar aquí a un ladito para que le salga el sabor en la sopa y también estoy ocupando una cebolla verde y aquí tengo también un cuarto de tacita de arroz blanco y vamos a necesitar más o menos una cucharita de sal yo estoy ocupando sal de mar y bueno vamos a empezar a hacer este delicioso caldo de pollo aquí ya tengo lista el agua son como aproximadamente 14 tazas de agua me gusta decirlo en tazas para que sea más fácil para las personas que están siguiendo la receta y vamos a poner a cocer el pollo las pechugas de pollo le vamos a poner también la cebolla verde los tomates el chile serrano el cuarto de tacita de arroz y la sal y lo vamos a dejar hervir bueno ya que empezó a hervir el agua le vamos a sacar esta espumita que saca el pollo hasta que quede cristalina el agua después de que esté limpiecita el agua le vamos a dejar cocinar el pollo por aproximadamente unos 10 a 15 minutos y de ahí le vamos a poner las verduras y regresamos bueno amigos ya transcurrido los 15 minutos desde que hirvió el agua y vamos a proceder a echar los vegetales y también el cilantro también otras personas ocupan orégano fresco pero a mi esposo no le gusta mucho el sabor del orégano entonces yo voy a ponerle cilantro que le da un delicioso sabor al caldo de pollo y también le voy a poner los vegetales y ahora solo tenemos que esperar que los vegetales se cozan y todo quede delicioso he puesto los vegetales hasta ahora porque se cocinan fácilmente será cuestión de unos 5 a 10 minutos y regresamos bueno amigos han transcurrido ya 10 minutos y los vegetales están en su punto y listos para servir delicioso y y y y y y y y